Hola, pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos al final de The Walking Dead, una nueva frontera. Wow, ese caballo es muy bueno matando zombies. Ay, Jesús. ¿Se armó para una cruzada o qué? Ok, Javi está todo golpeado del enfrentamiento con su hermano. No entiendo para qué los maté, si de todos modos los iban a atropellar. Javi, salga en la búsqueda y te levantaré a la parte de la puerta. La cosa en la frente, el escúper, lo que sea, salga en la puerta. Yo les voy a tirar de ti. Suelta, suelta. Suelta, yo tengo el poder de la Q y nada vence al poder de la Q. De la E combinadas. Ouch, ouch, ouch. Eso debió doler. Uf. ¡Javi, el búzco! Sí, búzco. ¡Vamos, chicos, detrás. Uy, 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 uy. solución de las cosas ya tengo vamos sube sube javi usa la q usa la cota usa de tus piernas también pueden ser ok de hecho era lo que iba a preguntar no sé rojo siempre es el rojo oye ok y el botón verde para abrir si no es el rojo es el verde claro que lo hice ok ustedes son los cruzados así es que hagan lo que tengan que hacer estos chicos están entrenados o sea supongo que es bueno tenerlos de nuestro lado pero tenemos algo como a toda máquina me sorprende que clementine pueda manejar también un árbol tan grande por el retroceso que debe de tener vamos estoy apretando a la q como loco ok shift más e oh oh ah que calamidad la siento no vi bien los botones y me tardé en ah pues ponteala en serio ah ok no sería más fácil que tú que ya tienes idea de cómo se maneja esto manejara y me dejaras a mi disparar sabes que como quieras ya ni siquiera me importa aquí vamos wow no hagas eso javi te lo vas a echar encima ajá ah ok vamos a usar el carro como barrera para tapar el hoyo de la entrada oh tal vez podamos hacer un hoyo más grande digo uno nunca sabe uff y ya ah ah si va a pasar por abajo wow miren ese camino de sangre jesus y traducen como dios que jaja porque jesus es el number 7 el 7 eh si sobre eso estoy huyendo un eco raro en mis audífonos y no sé si están mal conectados o qué pero sí vamos por Gabe ¿por qué no? y ¿para dónde exactamente se fue Gabe? oh ese es el carro no 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 oh oh dios creo que se mató se suicidó lo mató Gabe eso no parece una mordida una mordida no puede atravesar el cráneo si no 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 Después de todo lo que me enseñaste... Es realmente duro. Realmente mal. No te lo hagas nada, hermano. Estas luchas como puedes. Estoy orgullo de ti. He intentado. Realmente lo hagas. Sé. No, Gabe. No. No. Hazme un favor. Gabe, no. Toma mis cartas. ¿Qué? Mis cartas de cartas. Grabé. T.J.J. yuker. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, Gabe. Estás fuerte, Gabe. Por lo que viene el próximo. Voy a pasar. Te lo mejor... Bye, Gabe. Bye, Glob. Me da tu arma, Javi. No quiero que se quede en un muerto. ¿Qué? ¿Qué? No sé si puedo dejar que te haga eso a ti mismo. Y no puedo hacer que todos lo haga para mí. Solo me da la arma. Hors... Javi... You... You have to hurry. Okay, Gabe. Here you go. You may not... be my father, Javi. But you are... a great dad. Please... Paco. Wait. I don't want you to... see this. Okay. Bye, Javi. Bye, buddy. I love you. I love you, too. I'll say hi to... Mariana. Mariana, for you. Mariana, for you. Tres días más tarde. Tres días. ¿Dónde está Joanne y todos? Al final del día creo que Gabe fue el... No sé si el más valiente, pero... Bastante valiente. 에ste... Tres días más tarde. El doc. Pues ni siquiera sé los nombres de los demás. A ver... No sé. No sé siquiera los nombres de los demás. Y David Ah, Mariana Y David Estoy feliz de que me ayudaste, Javi Pero no puedo parar de preguntar Cómo las cosas podrían ser diferentes si no hubieras Quizás Gabe No estaría con Mariana ahora mismo Pero tal vez tú sí lo estarías Javi, mejor que nosotros Gabe Mariana No voy a decir ninguna de estas cosas Es tonto Ahí está David Es tonto Ah, yo opino que mejor primero hay que estabilizarlo Hay que estabilizarnos Y ya después podemos pensar en una familia, ¿no? Debería hacer algo que valiente en el momento Como ayudar a tanta gente como podamos encontrar a Johan, ¿dónde carajos está? Los niños están jugando en la calle, supongo que eso es bueno Te cuidas, Kate Jesús, Chucho, Chuchín, Constance Me gustas, Jesús Te entiendo No creo ser genuinamente bueno, pero lo intento No creo ser genuinamente bueno, pero lo que es muy bueno Si te cuidas, la vida en las paredes es mucho diferente de la vida en la calle No tomes cortesos como Johan, tienes que hacer lo correcto Siempre Buenas días y especialmente malas Si llevo a quedar No sé si voy a estar contigo Richmond y yo hemos tenido problemas Ok Yo leo a la gente bastante bien Un pequeño dono de mi Tú eres capaz de ser, Javi El cambio está en el aire aquí Puedes liderar ese cambio Y creo que lo deberías Para lo mejor Dios sabe que esta ciudad podría usarlo ¿Sabes qué? Voy a subir Llegar este lugar en la dirección correcta Entonces, como yo estoy preocupado Richmond está en mucho mejor manos de lo que era Ok, eso haré, Jesús Por cierto, odio tu chonguito Simplemente no, no te va Cabello corto, ¿sabes? Pregúntale a Clem Luego, ¿verdad? ¿Por qué era esa Clem? Oh. Seguramente sí. ¿Quién podría olvidar a ti, Clem? No hay nadie que te conocía, lo garantizo. Sí, tal vez. Todos nos dijeron que era mejor. Después de todo lo que ha sucedido, estoy empezando a pensar que están bien. No sé si era una buena mamá o no. No puedo parar de pensar en eso. Está vivo gracias a ti. Realmente deseo que pudiera. No es sobre lo bueno o no bueno. Lo mantuviste vivo. Hice tu trabajo. Hasta que alguien más tenía que hacerlo para mí. ¿Por qué básicamente te obligaron, Clem? No seas tan duro contigo misma. Por cierto, me gustó tu cuerpo. Lo hiciste. Lo amé. Lo hiciste. Él me dijo que también lo hiciste todo. Sí. Lo hiciste. Bueno, lo hiciste. Lo hiciste. Pero lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Si realmente te quieres lo. ¿Cómo? Si te lo amabas. Es decirte que... Es tan tan duro contigo. Y te quedas sin duda. Pero... Si te lo amabas... Lo hiciste. Lo hiciste. Lo harás nunca. Más realmente. ¿Cómo pasamos de lo que estaba haciendo Javi a este corte? Mira que habla, se ve genial Me recuerda este equipo ¿Va tu papá te enseñó sobre el béisbol? No, no realmente Cuando te vuelves Y te diré todo sobre esto Es un negocio Si traje a E.J. conmigo ¿Te enseñarás a él también? Claro Él pertenece con ti, Clementine Bueno, también depende de él, ¿no? Pero Entremos mejor No quiero despedirme No quiero despedirme No quiero despedirme No quiero despedirme Así de fácil Con tres vidas de Clementine Así de fácil Y así termina ¿Qué? No es cierto ¿Por qué? Oh, rayos Acepté Mi experiencia con David fue sincera Acepté su ayuda Después de Después de que él me golpeara Cuando murió papá Apoyé el plan de David Cuando Nos reunimos en la casa de Richmond Pero al final Me distancié de él Bueno Sí me golpeó bastante Así es que Además era su decisión No podía detenerlo Pero tampoco lo iba Así Mi experiencia con Kate Fue contradictoria Vaya que lo fue Primero me sentí aliviado De volverla Luego rechacé su plan En Richmond Luego le dije Que sí quería tener Un futuro con ella Y luego le dije Que no quería tener Una familia Pero vamos a ir demasiado pronto Era como Sí Bueno Hace tres días Perdimos a Bueno Perdiste Kate A tu hijo Y hubo mucha muerte Pero sí vamos a tener Un hijo No o sea Tiempo al tiempo chicos Con Gabe Fue desapegado ¿De qué hablas? Apoya a Gabe Mucho Nos quedamos en la caravana Oculté la verdad Sobre el amigo de Gabe El que mató No Yo lo maté De hecho Preferí Richmond Antes que Gabe Pero Si esa última acción De Gabe Como él Pues Suicidarse Antes que Permitir que Alguien de su familia Lo hiciera Fue muy valiente De su parte Tranquilice a Trip Fue a Chatarrería Con Trip Y me salvó En el paso Desnivel Pues Ah sí Cuando Casi Caigo por el carro En el puente Luego Eleanor La dejé En pre-scot Descubrió nuestro plan Y nos traicionó Pero la perdoné Porque Perdón Y esas cosas ¿Todos ellos pudieron Haberse salvado? Clement Se unió con Ava Nos ayudó A entrar a la armería Y elegí Que seguirá con vida Clementine Ignoró El consejo Le Día Lingard Una inyección letal Y nos dijo Dónde estaba AJ ¿Qué chisos Pudo morir? Con ratos Lo maté Pero que estaba Mezando a mi familia O sea que Pero Cierto No somos ¿Cuántos finales Tiene este juego? Clint Nos expulsó De Richmond Por robar Gasolina Acepta su trato Ah Cierto David lo mató Me quedé con David En la cornisa Sí Al igual que Casi todos Dios Admitimos una relación Amorosa Confesaron Amarla La mitad De los jugadores Luego Algunos Lo negaron Y otros No dijeron nada No enfrentamos A David Así Igual que la mayoría Me quedé con Kate Al igual que la mayoría Aparentemente Me pregunto ¿Qué habría pasado? Clementine Estaba con nosotros Vaya La mayoría No lo siguió Clementine ¿Qué habría pasado ahí? Blah 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 Tu Clementine Se convirtió En solitaria reformada ¿Qué rayos Significa eso? Esperen un segundo Voy a bajar el cuello Clementine y AJ Cruzaron las olas Zonas llenas de peligros Luchando contra caminantes Y apenas sobreviviendo Durante su breve instancia En la nueva frontera Clementine Demostró tener esperanza Y compasión Confió en los demás Pero siempre Antepuso a su familia Cuando Javi Y David Lucharon en la torre de agua Clementine Recordó una pelea similar Hace mucho tiempo En un área De descanso Cubierta de nieve Le disparó David Apuntando con cuidado Ay, yo no había pensado En eso Cuando Ay, ¿cómo se llamaba La otra chica? Bueno La otra chica Ahí Kenny Peleaban Clem mató a Kenny Y sí La pelea era bastante Similar Ok Ya no hay más ¿Volveremos a ver A Clementine? No me digan que este Ok Ok Es toda una Badass Esa niña Nada más que rudeza Tengo una hija Me gustaría que fuera Como Clementine Yo Voy a encontrarlo AJ No quiero The Walking Dead, Michon He oído que es bastante malo ese juego Bueno, pues eso ha sido todo por The Walking Dead Una nueva frontera Muy emocional el juego Realmente creo que los tres juegos han sido Acerca de la familia Como el primero Como Lee se convierte en padre De Clementine de alguna forma En el segundo Clementine sufre todas estas rupturas En su grupo De Dramas que se ven en todas las familias De hecho y ahora pues Javi En este dilema de la familia Y los amigos y demás Que bueno, realmente yo prefería Clementine Porque la conocía No tenía un lazo más fuerte con ella Que el que tenía con Keito Keifo O Mariana Así es que eso Aún así me gustó muchísimo Creo que el episodio final Tuvo mucha tensión, mucho drama Y mucha acción En un balance muy bueno El final pues me dejó con ganas de más Pero supongo que esa fue la intención de Telltale Eh, no sé si vayamos a jugar con Clementine En el, bueno Si es que hay un próximo juego Porque En el primero jugamos con Lee Luego con Clementine Y ahora con Javi Así es que no sé si Volvamos a cambiar de personaje Pero supongo que lo averiguaremos Cuando el próximo título salga Alanus Por el momento esto ha sido todo Por mi parte chicos Espero a ustedes también les haya encantado Este juego como a mí me encantó Y espero se la hayan pasado muy bien Nos veremos en la próxima ocasión No sé dónde Pero hasta entonces No dejen de ser geniales Bye No sé si vayamos